Los representantes de la Unión Educativa Provincia de Manaví, segundo y tercer lugar, ¿no? Segundo y tercero. Así es. ¿Cómo te llamas? Yo, David Monterrey. ¿Qué tal la competición? Bien. ¿Cuántos años tenés? Yo, tres. ¿Qué curso? Décimo A. Importante, esto en todo caso, ¿piensas seguir practicando deporte? Sí. Ese lugar, ¿cómo te llamas? Cleber López Meros. ¿Cuántos años? Quince. ¿Eres aquí en Puerto López, no? Platanales. Platanales. La gente de Platanales tiene a sus representantes en tercer lugar. ¿Esto motiva a seguir trabajando? Sí, sí. Siguiera haciendo ejercicio. Aparte, el estudio hay que hacer actividad deportiva. Sí, sí. ¿Alguna invitación a tus compañeros? Lo dejaste bastante avanzado, ¿no? Sí, sí. Yo me llamo Daniel Benjamín Vera Mieles. ¿Daniel? Daniel Benjamín Vera Mieles. Vera Mieles. Correcto. Representando a tu unidad educativa, ¿cómo está la experiencia? ¿Qué tal la competición? Ha sido muy dura, pero salí victorioso, con la ayuda de Dios. ¿Cuántos años tienes? 14 años. Esto motiva para que más adelante se siga practicando este tipo de deporte, por general. Gracias. El atletismo es parte básica para todos los deportes. Felicidades, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Ingeniero Luis Gorosabel, del Distrito de Educación, acá de la zona. ¿Qué consiste esta actividad? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Bueno, gracias por la oportunidad y gracias al Cantón Puerto López por la apertura que nos ha brindado hoy día poder realizar esta competencia 5K, que está denominada Corriendo por la Protección de los Derechos. Justamente se trata de una actividad que va en beneficio de nuestros estudiantes para precautelar la integridad y darles a conocer a ellos que el Ministerio de Educación está preocupado por sus derechos, que nadie puede vulnerarlos y que nosotros como Ministerio de Educación estamos muy preocupados por proteger siempre a cada uno de nuestros estudiantes. Es por los derechos, justamente. ¿Y también para motivar la salud y el deporte? Claro que sí, eso va de la mano, no de esta actividad. Justamente realizar una actividad física, pues, provoca de que nuestra salud se encuentre mejor. Entonces, también es motivar a los estudiantes para que se dediquen a la actividad deportiva y no de pronto a otras actividades que pueden perjudicar su salud. ¿Cuántas unidades educativas han participado? Bueno, acá tenemos nosotros la participación de todas las unidades educativas de la zona urbana del Cantón Puerto López. En próximas ocasiones, pues, los estaremos realizando en cada una de las parroquias o los sectores para que todos nuestros estudiantes puedan realizar también este tipo de actividades. ¿Y un estimativo de estudiantes que han intervenido? Tenemos cerca de 300 estudiantes, son los que se nos había realizado la inscripción por parte de las autoridades de las instituciones educativas, pero en el momento que los chicos quieren participar, pues, los hemos dado la apertura para que todos puedan correr. ¿Un límite de edad representa? Sí, tenemos dos categorías, de 13 a 15 años y de 16 a 17 años, son dos categorías, tanto en femenino como en masculino. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Finalmente, el mensaje... Bien, vamos aquí con el licenciado Kihuaski. ¿Cómo estás? Valdión, de la unidad educativa Provincia de Manaví, también ha participado en esta denominada 5K por los derechos de los estudiantes. Sí, yo creo que es lo mejor que hemos... o se ha ideado por parte del Ministerio de Educación, que los jóvenes se involucren más en lo que es la actividad física, ¿no? Y esto ha sido una buena decisión por parte del Ministerio. El Colegio Provincia de Manaví ha tenido... ha obtenido uno de los primeros lugares. Se nota que aquí pueden salir también, aparte de todas las cuestiones, buenos deportistas, ¿no? Sí, siempre, siempre. Como ustedes saben, el Provincia de Manaví ha sido una de las unidades educativas que está siempre en los más altos niveles. Bueno, ahora obtuvimos el segundo lugar. Como siempre queremos ganar, pero... Bueno, así es, ¿no? Hay que saber ganar y perder, ¿no?